buenas a todos y bueno este vídeo es rapidito simplemente os voy a dejar en la descripción que ya tenemos el trailer del dlc 2 del infinity warfare el mapa se llama shaolin choufreye bueno ya lo veréis es un poco temática así en nueva york setentero y de artes marciales no os digo más ahí lo tenéis en la descripción y bueno cualquier cosa ya sabéis en los comentarios y nada nos vemos al otro lado